Dolor Amor Amor es un hondo pensamiento De querer aunque no te quieras Y yo Yo si se el significado No es porque no hay estudiado Del amor Y del dolor Si el corazón te palpita Despacio es el dolor Si te palpita Agitado es el amor Traicionero Dolor Que significa el dolor Amor Que significa el amor Dolor Dolor Que significa el dolor Amor Que significa el amor Dolor Dolor Que significa el dolor Dolor Que pena Que pena Que pena Que pena Y ahora yo siento dolor Amor Que significa el amor Cuando yo oigo la palabra Y amor Cosa buena Ay me trae inspiración Y ahora mira como viste Y ahora mira como viste Amor y dolor son dos cosas diferentes Amor 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 Dolor Que significa el dolor Dolor Quise arrancarme tu querer cosa buena Pues tu amor es mi cantito Amor Que significa el amor Cuando queriendo en mi lugar Y más debo confesar El amor no lo consigo Dolor 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 Que pena Ahora yo siento el dolor Amor Que significa el amor Amor es un algo sin nombre Concesiona al hombre Por una mujer Tú ves Hay nama Y mira como dice papaprenda